Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Leo, Soluna, Sena y Venus desde el periodo del 18 al 25 de julio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me vayan por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo les gusta, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte pues de todo esto recordándoles que si desean comunicarse conmigo lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, los originales para que puedan estar seguros que se van a estar comunicando conmigo. Lo encuentran en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. También pues tengo más redes sociales, los links directos a todo lo que viene haciendo. Mis cuentas están pues en el detalle del canal. Si no me conoces, si me estás oyendo por primera vez, me puedes estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde puedes estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno pues las lecturas para el mes de julio ya están y pues lo más importante para todos aquellos leoninos y leoninas que cumplen en este primer decanato, pues felicidades, que Dios les bendiga mucho y que logren sus anhelos y deseo si está para su beneficio y si les conviene. Bueno pues vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Leo Soluna Sendente y Venus. Bueno Leo lo primero que veo para ti es que la justicia divina se va a manifestar en tu vida. Según o sea cómo actuaste eso va a estar o sea siendo en positivo o negativo para ti. Habla aparte pues de todo esto de que vas a estar teniendo mucho cuidado con, vas a tener como que tener bastante cuidado con situaciones legales, ¿ok? Si de repente pues no tenías algo muy claro, si de repente pues no tenías algo bastante pues organizado, pues puedes llegar a tener alguna situación con las autoridades, organizar los papeles o de repente pues que te pregunten o supongamos que te hagan una auditoría si tienes un negocio o algo como por el estilo. Pero puede ser o sea que te manden un documento a tu casa pidiéndote pues algún tipo como de detalle, ¿ok? Que tú tengas que llamar a una oficina gubernamental para dar un detalle de de repente un cheque o de algún documento que hace falta o de por qué tú estás recibiendo como una ayuda del gobierno. Un ejemplo, ¿ok? Pero en dado caso de que pues esté súper bien económicamente que nada de eso como te resuene pues puedes estar llegando a tener situaciones como para firmar documentos o algo que te puedan estar como cobrando o lo que sea. Lo otro que estoy viendo es que debes de tener mucho cuidado con tus dientes. Habla de que puedes llegar a tener algún tipo pues de diente que se te rompa o algo por el estilo. Veo aparte pues de todo esto que puedes estar como tomando como muchas pastillas. Debes de tener cuidado con unas rodillas, con una pierna. El médico pues te puede estar como diciendo principalmente si eres una persona como un poco mayor que necesitas algún tipo de cirugía que por favor pues te lo pienses, ¿ok? Porque pues de repente tu situación ya sin cirugía pues no va a estar siendo como posible como tener una mejora, ¿ok? Otra cosa que está saliendo es que te pueden estar recetando como unos medicamentos nuevos. Tienes que tener cuidado con la ansiedad. Habla de que vas a ir al médico para seguir una situación que tengas en tu vida. Mucha suerte con el 75, el 41 y el 74. Habla de que puedes estar planeando como una reunión familiar que puede estar saliendo como un poco mal. Recuerda que siempre es bueno no forzar a todo lo que es las personas que no quieren estar contigo. Ese consejo siempre te lo doy porque de repente pues la mayoría de las leoninas o leoninos que son mayores pues andan teniendo problemas con sus hijos o lo que sea y pues realmente eso te puede estar trayendo como algún tipo como de situación, algún enfrentamiento de que te digan tus verdades en la cara o algo como por el estilo o algún enfrentamiento como familiar. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para Leo. Bueno, lo primero que yo estoy viendo, Leo, que vas a estar trabajando mucho con la magia lunar, ¿ok? Habla de que te pueden estar como regalando algo. Te sale la letra P de Pablo y te sale el número 19. Tienes que limpiarte tu cabeza porque estás como con una situación que no es muy positiva. Debes de tener cuidado con algún plan que puedes estar elaborando para recuperar a un miembro de tu familia porque esto puede estar como saliendo bastante mal. Habla de que muchas personas van a ver algo que te sucede, ¿ok? Y pues debes de tener cuidado de nuevo con situaciones lamentables que puedan estar viniendo como del ámbito legal. Habla de que vas a tener como un profesional nuevo de la salud. Eso significa que puedes ser un médico o alguien que te ayude, algún terapeuta, no lo sé, pero habla de que aparte pues de todo esto, hay alguien pues nuevo que te puede estar como dando alguna recomendación sobre tu salud. Bueno, pues vamos a hablar, bueno, vamos a hacer el abrecaminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu vecino. Abro lo que está bloqueado para que encuentres lo más deseado. Hecho está, así es, así es. Bueno, debes de tener mucho cuidado porque se mira una conversación que tiene que ver mucho con el médico, como que el médico de repente pues te puede estar dando una recomendación que no va a ser como muy positiva. Bueno, pues te salen dos llavecitas, una con una rosa y otra pues con un trébol. Eso significa que puedes estar teniendo la posibilidad de tener dobles caminos abiertos. Te está saliendo una sombrilla, pues eso significa que pues puedes estar pasando por situaciones climatológicas que no son como muy positivas, pero también pues eso me habla de protección. Te veo que vas a tener una situación con un cactus. Habla aparte de todo esto que alguien te puede estar como regalando flores, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir adelante entonces con todo lo que viene siendo pues el tarot. Vamos a ver, vamos a empezar por el tarot renacentista. Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, corte de tus cartas. Debes de tener mucho cuidado, Leo. Hay un hombre que puede estar siendo un hombre de ley, un policía, un investigador, yo no sé, de alguien pues que de repente quiera con maldad aproximarse a tu vida. Tú también debes de tener muchísimo cuidado con personas que pues se crean más que el otro, ¿ok? Con personas o sea que tengan arrogancia y todo este tipo de cosas, pero tú debes de tener mucho cuidado principalmente con una persona que te puede estar trayendo un problema serio. Habla de que puedes estar pensando en conseguir un dinero para una casa o puedes estar como pensando en que un familiar pues te ayude, ¿ok? Te veo todo lo que viene siendo que vas a estar como pensando en tener como una mudanza. Habla de que vas a estar haciendo como un juego o una estrategia de repente pues para recuperar a alguien, ¿ok? Así que debes de tener también un poquito como de cuidado porque también pues tus maniobras pueden estar saliendo un poquito como no muy positivas. Supongamos pues que estabas haciendo algo que todo el mundo hace o que muchas personas hacen, no todo el mundo. Si estabas pues beneficiándote de algún sistema o de lo que sea pues vas a estar buscando como la manera de hacer una estrategia como para beneficiarte, pero pues al final eso puede estar saliendo como a la luz. Tienes que tener mucho cuidado si tienes un trabajo también en el cual estés acostumbrada o acostumbrado a conseguir lo que tú quieras de una manera de repente pues no tan legal o no tan clara, pues eso puede estar ocasionándote problemas un poco serios. Acuérdate que la justicia divina se manifiesta en tu vida. Habla de que muchas personas pueden estar teniendo como envidia de una prosperidad que viene para ti. Bueno, debes de tener bastante cuidado con la economía. Habla de que vas a recibir una noticia que no es muy positiva. Yo sigo sosteniendo que esto tiene que ver con documentaciones y con documentos, con algo que tiene que ver algo con la ley, ¿ok? Así que mucho cuidado porque te pueden estar dando como una noticia de que te pidan más papeles o más documentos o algo por el estilo para que tú puedas estar continuando con tu vida normalmente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Bueno, pues tienes que limpiarte. Habla de que tienes muchas cosas encima de las cuales debes de liberarte, ¿ok? Habla mucho de que debes de tener cuidado. Hay un pensamiento que no va a ser muy positivo con respecto de alguien que de repente tú te equivocaste con esta persona y esa persona pues va a estar ideando un plan en tu contra, ¿ok? Cuidado mucho con personas de tu pasado como ex esposos, ex esposas o de repente pues tienes con alguien que hayas tenido un altercado. Habla de que esa persona puede estar ideando algo que te puede estar dañando tu salud espiritualmente o tu tranquilidad. ¿Sabes qué siento, Leo? Que si tú pues de repente viviste algo ilegal o hiciste algo que no debiste de hacer, hay alguien que puede estar planeando como denunciar algo que tú hiciste. Así que debes de tener mucho cuidado y aunque no hayas hecho nada ilegal, supongamos que eres madre o padre soltero o soltera, pues lo que puede estar o sea pasando es que te pueden estar acusando de cómo tú criaste a tus hijos o cómo tú les estás criando para hacerte como una maldad con respecto a eso. Vamos a ver, Careza. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Deciré, no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te ayuden y te guíen y te consuelen. Bueno, pues ahora vamos a ver la moneda consagrada y los daditos. Vamos a ver, por favor, hagan una pregunta. La moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. El sí no, eh, perdón. El día dorado es el 1. Se lo vas a sumar al 18. El día más positivo sale que va a ser el 3. Se lo suman al 18. El signo más compatible va a ser Virgo y el menos compatible va a ser Sagitario. Los números de la suerte van a ser el 99, el 96, el 43, el 34 y el 02. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo Soluna 70 y Venus. Yo espero que la hayan disfrutado. Si es así, por favor, suscribas, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Y si la lectura te gusta, puedes estar haciendo una donación a través de Patreon Soluciones Físicas o a través de cualquiera de mis formas de pago que están en el detalle del canal. Bye, bye.